Música 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 Y lo decidimos porque dijimos, claro que se puede, no, ya que llegaba mucho mas gente, mucho mas público y lo agradezco a todos, cada una uno, unos, unos unitos, a todos a todos los de aquí que vieron hoy que se tomaron su sábado y que hoy lo van a hacer esta noche con vosotros Muchísimas gracias y los dejo a cargo de mi productora Alí Parra. Gracias. Mucho feliz que hayan estado y que hayan metido sus proyectos y se hayan adaptado este sábado acompañándonos aquí y pues bueno, primero quiero agradecer a eh, pues la música de la película de la película Música Música En había y también había la música de la película ¿Te apuntan, perdón? Sí, me apuntan. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!